Andes Van a tener un 15% del espacio de las perchas de los grandes supermercados por primera vez para hacer valorar lo nuestro, lo que es parte de nuestra tradición, de nuestros gustos, de nuestra música, de nuestros ritmos, de nuestros colores, de nuestros sabores y este punto forma parte de un proceso de toma de conciencia de la sociedad, del hecho de que comprando lo nuestro se genera empleo, se permite que la gente con dignidad pueda defender la economía de su familia, de su comunidad. Un proceso de toma de conciencia también de las grandes empresas, un proceso de toma de conciencia también de los consumidores que van a cambiar la tónica de cada compra, de cada venta, porque ahí no solamente que se responsabilizan de lo que pasa con su familia, sino también con lo que va a pasar con la sociedad. ¡Gracias!